Los subsidios en cuanto a las tarifas, muchos no teníamos en claro si estábamos o no subsidiados porque en las facturas hemos hablado, Agustina, muchas veces no aparece tal subsidio. Por ejemplo, en la de la electricidad. Muchos también decidieron no inscribirse porque tenían miedo después de no poder comprar dólares. Exacto. El tema es que ¿cuándo vamos a anotar eso en la factura? A partir del mes de octubre. En realidad, empezaría a contabilizarse a partir del mes de octubre, pero te va a llegar con la factura del mes de noviembre. Ahí puede llegar a cambiar en función de si recibís la factura mensual o bimestral. También hay que tener en cuenta ese detalle. Pero ¿qué explicaron ayer desde la Secretaría de Energía de la Nación? Que todo el proceso se retrasó porque primero hubo mucha gente que se anotó después que decidió salirse por el tema de la compra de dólares, después que las provincias no les había llegado la información de a quiénes les correspondía el subsidio y a quiénes no. Por lo tanto, a pedido de las provincias es que el gobierno ha decidido prorrogar y mantener o en realidad realizarlo, pero más adelante. Dicen desde el mes de octubre. Una cosita más que quería contarles y en todo caso podemos escuchar la nota de Flavia Rollón, que es la Secretaria de Energía, y después mostrarles una página en donde ustedes van a poder saber si han quedado o no dentro de los subsidios y en qué segmentación quedaron, básicamente. Escuchemos a la funcionaria de Energía primero. El comercio, la segmentación sí, comenzó el primero de septiembre, el comercio sigue igual. A partir de lo que pasó para el primero de octubre, se postergó el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscritos todos los N1. El resto sigue igual. Y los que estaban inscritos como N1, ingresos altos, siguieron también desde septiembre. Se pasó al primero de octubre. Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba inscrito que se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre, se va a retirar a partir del primero de octubre. Y es decir, que aquellos que entraron en el registro, ellos sí van a ir progresivamente teniendo la quita de subsidio. Exactamente. Lo que pasa es que N2 ya estaba previsto que no iban a tener ni aumentos ni se iba a retirar el subsidio. O sea, comerciales a partir del primero de septiembre, como estaba previsto en un primer momento. Solo que lo que es N1 y aquel no inscripto, ¿por qué? Porque hubo demoras con las bases de datos y los cruces de las provincias. Y muchas provincias no solicitaron un tiempo más para poder salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos, que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos. Entonces nos pidieron un poquito más de tiempo, que se los dio y para organizar, y dijimos a partir del primero de octubre. Bueno, esto tiene que ver con lo que ya habíamos manifestado, que muchos no tienen acceso a internet, básicamente, para inscribirse. Sí, lo traducimos un poquito. Lo que ella dice es, hubo mucha gente que se inscribió, que después se arrepintió, pero hubo mucha gente que no se inscribió porque nunca supo que estaba en la segmentación tarifaria. Por eso se esperaba que el gobierno lo quisiera fuera tirar un poquito la pelota para adelante, considerando que a lo mejor pueden estar llegando a un universo de personas que hoy no está inscripta, pero entienden desde el gobierno, no está inscripta porque no lo sabe, no porque no quiera tener un subsidio. El tema es que aquellos que no se inscribieron van a perder todos los subsidios por parte del gobierno de la nación. Por eso es que están dando este changüí de tiempo, por decirlo de la manera más llana y simple posible, para que a partir del primero de octubre comience a aplicarse la segmentación tarifaria. Ahora, les había prometido una página. Si ustedes ingresan a epremendoza.gov.ar, epremendoza.gov.ar, se van a encontrar con esta página y se van a encontrar con una pestañita que dice registro de acceso. No sé si, Marce, podés ingresar nuevamente, cerrarla e ingresar nuevamente, porque en realidad cuando vos ingresás a la página, lo primero que te encontrás es con esa pestañita que dice registro de acceso. Mirá, en ese registro de acceso, vos vas a ingresar y vas a colocar el ID de la factura que te vas a encontrar en la parte derecha de tu factura, que es varios números. Si vos pones todos esos números, te va a decir justamente en qué universo quedaste. Esto es solamente luz. Esto es solamente luz. Esto es epremendoza.gov.ar. Solamente luz. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con el gas. Electricidad, ¿no? Para decirlo correctamente. Exactamente. Si vos ingresás ahí, te vas a encontrar con esos cuadritos en la parte celeste, es donde vas a tener que poner el ID de tu factura. Ahí te marca bien igual a la izquierda cuál es ese ID. Exactamente. O el número de suministro. También lo puedes encontrar de esa forma. Como ID o número de suministro, realizás la consulta. Yo lo hice el fin de semana y automáticamente me salió que quede en ingresos medios, como yo estipulaba que iba a pasar. El tema es que, si a lo mejor quedaste en ingresos altos porque te equivocaste en la carga de la información, en ese caso perderías los subsidios. Pero tenés una forma de reclamar. Y en esa misma página te dice cómo tenés que hacer el reclamo. De todas maneras, se supone que ellos entrecruzaron datos. Si vos te equivocaste en un cero, se supone... Mirá, la primera parte, hubo muchísimos reclamos porque la gente había quedado en ingresos altos y de hecho nos lo contaba Romina Ríos y nos decía, y es porque a lo mejor colocaron un cero de más. Y el Estado no hizo este trabajo que vos decís se cae maduro. Por lógico deberían hacerlo. Porque si no, también de la otra manera podría poner un cero menos. También. Y acceder cuando no lo necesito. Cuando no te corresponde. Exactamente. Pero bueno, si quedaron mal catalogados, en esa misma página, epremendoza.gov.ar, pueden ingresar y pueden hacer el reclamo pertinente para poder realizar el cambio.